Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll Los saludos y los aliados de la noche Venga Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien, no te ríes de mí, no me arranques de pie Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer ¿Y qué más da? Si son cosas doradas ¿Y qué más da? Si son cosas doradas Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta Que te importa la daña del entendimiento porque la ruma que vuelve a mi cabeza loca El tiempo me quedó dormido, tiene una cama más dura que una roca Soñando que no te ha sido, soñando que aún me toca Sé que tú, tu fantasía, cuántas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías, es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves cruzó la pared Agochas que aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Dile a papá, que me voy de la ciudad Dile a los chicos, que no volveré más Voy en un coche que robe noche a un tipo listo que iba a ligar Es un spider con dos asientos, coge dos cientos sin apretar ¡Jódite! Dile a papá, que me voy llorando pedía Al llegar el día que esposara un calé Vendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna hiena Pero a cambio quiero Elijo primero que le ingresa a él Que quien sufrí mola para no estar sola Poco le iba a querer Y como dice Huesca Puede ser mi la noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Arriba Huesca! La, 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 la. Como el único la Skate in Living Las Vegas No tengo planes más allá de esta cena Es un misterio hacia donde la noche nos lleva Será tu voz, será el licor Serán las luces de esta habitación Será que suena Markin Moon Pero esta noche moriría como hablar Cada parte de mí Son mis amigos Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasábamos las horas Son mis amigos Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero Quiero besos Todas las mañanas me despierten Besos Juego por la tarde Siga bien Juego por la noche Juego por la noche Yo sentía que me iba a morir Y yo sentía que me iba a morir para la noche Y yo sentía que me iba a morir Ya la noche Y yo sentía que me iba a morir Cogí a morir Nos pusimos como motos con la vida y los ganutos Se cortaron de meterse algo más fuerte Nos hicimos una foto de camina en tres minutos Parecemos la cuadrilla de la muerte Protegidos por la luna, cogieron pesta de un coche Me dejaron en mi querida y se borraron Por las venas de la noche, enróllate y haznos una copla Guapa, venas tuyas, me gritaron Me devolvieron intacto con un niño mi dinero La cadena, la cartera y el tribu Yo que siempre cumplo un pacto Cuando siempre caballeros No este día que escribir